Bienvenidos al videoblog de Ricky Cayuela en el episodio de hoy, ¿Cómo puedo rotar una imagen en Adobe Premiere Pro? Y comenzamos. Bueno, vamos a mostrar la imagen inicial. Vamos a decir que usted tiene esta imagen. Como pueden ver es una imagen bastante estática, pero usted le quiere añadir un poco de movimiento en el área de rotación. Vamos a decir que usted quiere lograr un efecto parecido a este. Donde usted puede ver que levemente tengo un pequeño movimiento. Es leve el movimiento. Como usted puede ver es leve, pero tengo ese movimiento. Así es, ¿Cómo lo podemos lograr? Muy fácil. Primero vamos a empezar con una secuencia nueva, como en este caso. Voy a traer este clip a mi secuencia. Este es el original. Así que voy a poner el cursor al comienzo, asumiendo que quiero comenzar ahí el movimiento de rotación. Así que voy a control de efectos. Voy al panel de movimiento y voy a buscar donde dice rotación. Por naturaleza o por default, la rotación está en cero. Así que si yo clico y arrastro hacia la izquierda, usted puede ver que la imagen se va hacia el lado izquierdo. Y si voy hacia la derecha, va hacia el lado derecho. Así que vamos a asumir que me interesa colocar un valor de negativo 5. Y entonces, como me interesa animarlo, tengo que ponerle keyframes. Así que voy a oprimir aquí, en este reloj que aparece aquí al lado izquierdo de la rotación. Aquí me queda el keyframe, lo podemos ver acá. Voy a colocar el cursor al final de mi secuencia. Y entonces al final de mi secuencia, al vez de 5, voy a poner el valor de... Pero en vez de negativo 5, voy a poner el valor de 5. Así que va al otro lado contrario. Y entonces le doy, para previsualizarlo, así que le voy a dar una previsualización a esto rápido. Vamos a ver. Perfecto. Como usted puede ver, tengo el movimiento que estaba buscando. Ahora, me encuentro con el reto, que tengo entonces unas barras negras. No sé si lo ven acá. Para previsualizarlo mejor, yo puedo crear un sólido. Voy a crearle un File, New, Color Matte, ¿verdad? O una barra de color. Lo pongo al mismo tamaño de la secuencia. Y entonces le voy a ponerle un color rojo, para simplemente tenerlo. Aquí lo puedo dejar así como está. Voy a clicar, arrastrar, y lo voy a colocar debajo del video. ¿Ok? Y de esta forma lo hago, simplemente para poder verlo más obvio. ¿Ok? Así que usted puede ver que tengo entonces una franja roja, que vendría siendo el negro. Y si usted no arregla esto, pues puede ser que saque en su edición, y usted quizás no quiere eso. ¿Ok? Si lo quiere, no hay problema. Pero si no lo quiere, ¿cómo lo podemos arreglar? Aquí la única solución que tenemos es ajustar la escala del video o de la foto, ¿verdad? Usted puede hacer esto con cualquier otro contenido. Así que selecciono el video y voy a donde dice la escala. ¿Ok? En la escala, yo puedo aumentar la escala un poco. Vamos a decir quizás un valor de 109. Yo creo que 109 hace el trabajo. Vamos a verificar. Moviendo la línea de tiempo. Aquí no. ¿Ves? Acá lo veo todavía, así que tengo que aumentar un poquito más. Vamos a ponerle 110. Quizás un poco más. Vamos a ver 113. Yo creo que 113 lo arreglo. Bueno, aquí todavía tengo una franja. Quizás 114. No, yo creo que para la segura 115. Así que le doy un render. Y como usted puede ver, entonces, ya tengo entonces el movimiento de rotación. Y ya no estoy viendo la franja roja. Por lo tanto, si no veo la franja roja, quiere decir que entonces pude lograr el efecto bien, ¿verdad? Y no tengo ninguna franja negra en mi pantalla. ¿Ok? Así que si una vez usted terminó, puedo borrar entonces esta franja roja. Y simplemente darle clic para visualizar mi video. Y usted tiene entonces un movimiento sutil en la rotación de la imagen. Tenga cuidado con la escala. Que no se da demasiado a la escala. Porque usted sabe que si excede mucho a la escala, el video pudiera empezar a pixelarse. O a perder nitidez y empezar a verse borroso. Así que tenga mucho cuidado con eso. Y hasta aquí, básicamente, es este tutorial. Si este tutorial fue de ayuda, por favor, te pido que te suscribas al canal. Y que compartas este video. Y que recuerdes que si lo puedes imaginar, lo puedes filmar. Hasta la próxima.